Quiero remover esas cenizas Quiero darle contra a tu olvido Enfrentarme fiero al destino Que cruelmente me ha vencido Quiero despejar la espesa selva Que protege tu alma de capricho A atacar con besos ese nicho Donde mi alma herida está perdida por tu desamor Como un soldado que se enfrenta a su enemigo Adelante yo voy en pos de ti Así encuentro la furia de tu olvido Muerto soy uno más en tu camino Quiero despejar la espesa selva Que protege tu alma de capricho A atacar con besos ese nicho Donde mi alma herida está perdida por tu desamor Como un soldado que se enfrenta a su enemigo Adelante yo voy en pos de ti Más que encuentro la furia de tu olvido Muerto soy uno más en tu camino